Así es, lo que quiero aclarar y gracias por acompañarnos, que nosotros como patronato ya hicimos la entrega del informe donde vienen todas las finanzas, los estados financieros del patronato y decirle a la afición que aquí están los números, aquí está el informe para los que lo quieran ver, los que lo quieran revisar, está a su disposición, yo no tengo nada que ocultar, las finanzas así como están, ahí vienen, ahí viene lo que se ingresó de cerveza, ahí viene lo que se ingresó de bonos, ahí viene lo que se ingresó de entradas por juego, de los gastos que se realizaron y bueno, pues eso es lo que realmente a mí me gustaría aclarar con toda la afición, que aquí está a su disposición el informe, el informe ya lo tiene la autoridad municipal, la cual hasta ahorita no ha emitido, no nos ha dicho qué piensan de este informe, no nos ha dicho qué les parece, qué no les parece, qué opinión tienen de esto y la verdad es que esto está generando que se crea un ambiente de sospechas o no sé cómo decirle la palabra, pero de que nosotros tuvimos malos manejos como directiva y sin embargo pues, digo nosotros lo hicimos por pasión al básquetbol, así como lo hicimos el año pasado, de esa misma forma, con esa misma pasión lo hicimos este año, es un trabajo muy desgastante, muy desgastante y bueno pues, desafortunadamente se dieron las cosas así, en lo deportivo creo que hicimos un buen papel, con un campeonato y un subcampeonato y el subcampeonato pues, todos sabemos lo que pasó, las situaciones que se dieron, el equipo de Dorados de Chihuahua donde de igual forma se me calumnió y se me dijo, y se nos dijo a la afición de Delicias que éramos unos vándalos y que todos eran ideados por mí y bueno pues eso realmente creo que es algo que es muy lamentable para el equipo pionero, para la ciudadanía de Delicias, que fuimos una afición de las más respetuosas en la liga y bueno pues, yo creo que ya es tiempo de que se aclare todo esto, aquí está el informe, se los pongo a su disposición también a ustedes como medios y bueno pues, es lo que yo creo. ¿Hubo ganancias, hubo pérdidas aquí? No, no hubo ganancias, pérdidas pues, no los podemos llamar así, simplemente existe un déficit donde hay que responder, hay que pagarle a los chavos que trabajaron ya 15 días, 15 días los cuales no se han pagado hasta ahorita, como les digo yo, a mí me informaron los que necesitaban el informe para poder pagar ese dinero, yo entregué el informe y pues hasta ahorita no se han pagado. yo considero que los jugadores no tienen absolutamente nada de culpa de si ellos, si municipio quiere el informe, si yo hice mal manejo del patronato, yo creo que los menos culpables de todo esto yo creo que son los jugadores, porque ellos ya hicieron su trabajo y lo hicieron bien, creo que pues bueno, esto ya se tiene que liquidar, este saldo que se tiene con ellos y bueno pues pedirles de la manera más atenta a quien corresponda que nos ayuden a lograr este, este, a término de este proyecto y pues salar ese, ese monto que se tiene pendiente con los jugadores y bueno pues en su momento si ellos, las autoridades o las personas correspondientes tienen algunas dudas sobre lo que es el informe pues estoy aquí para aclararlo, no, yo soy de aquí y voy a estar y no me voy a ir y voy a aclarar cualquier punto que quieran aclarar, tanto la prensa como la ciudadanía, como la autoridad, estoy para quien me guste, yo no tengo ningún problema y aquí estoy dando la cara para los géneros y voy a seguir hasta que se les pague la deuda que se les pague, estaremos dando la cara. ¿A cuánto asciende ese deudor? Son alrededor de 242 mil pesos. ¿Cuánto dinero le metieron al equipo, al patronato en sí? Mire, el municipio aportó cerca de un millón 150 mil pesos, el dato tendría que checarlo ahí, pero la presidencia más o menos eso es lo que aportó, creo que es una cifra histórica, yo estoy muy agradecido con el municipio por esta aportación que hicieron histórica, en ninguna ocasión a Pionero se le había dado ese monto y bueno pues a raíz de eso se han obtenido los logros que se obtuvieron, sin embargo como te digo, nosotros como patronato aportamos cerca de 2 millones 300 mil pesos, ¿con qué? con entradas, con venta de bonos, una venta histórica de bonos, creo que gracias al trabajo que realizamos de todos los del patronato, se logró tener este ingreso de bonos tan fuerte que fue de cerca de 900 mil pesos y de entradas también fue un ingreso bastante fuerte por todo el trabajo que se hizo anteriormente y bueno pues como les digo pues estamos muy agradecidos pero sí también estamos pidiendo que se resuelva esta situación de la manera más cordial, de manera más amena posible que se resuelva esta situación porque es muy lamentable que los jugadores estén con esa incertidumbre que si se les va a pagar algo que ya hicieron y que se brindaron a la afición y yo como representante de este equipo y del patronato pues quiero decirles que estamos pues como les digo un poco consternados por lo que está pasando y sí nos interesa mucho que se resuelva esta situación. ¿Cuál es la postura de los jugadores? Algunos de ellos comentaban que ya no querían venir pero también querían acudir por el cariño que tenían de la afición. Mira, los jugadores están en una situación bien todavía, ellos están un poco molestos porque no se ha definido qué es lo que va a pasar, sin embargo ellos a raíz de la amistad que realizamos con ellos, el patronato y los jugadores, ellos están tomando una postura en la cual dicen yo me espero hasta que tú nos digas, tú dinos qué pasa, yo les he dicho eso, lo que les comenté ahorita y ya se entregó el informe, estamos esperando una respuesta y bueno pues los jugadores también, no ha habido nada, ninguna declaración de los jugadores donde no quieran venir o donde no quieran estar, ellos están muy contentos del trato que se les dio pero aquí creo que ellos lo que quieren es su dinero y si nosotros les damos una fecha pues ellos lógicamente esperarán a que llegue ese momento para poder pagar, para poder estar contentos con el pago último que se les debe. Sinceramente te digo, los jugadores, lógicamente el caso de que no se les pague, pues ellos lógicamente no van a venir ni van a volver a jugar en esta ciudad entonces por eso me duele más todas estas situaciones, sinceramente el público y la gente tampoco tienen la culpa de lo que está sucediendo y creo que lo más recomendable sería liquidar ese monto que se adeuda y bueno posteriormente analizar o revisar los números y bueno pues si existiera algún mal manejo de mi parte yo estoy para responder y si no pues que continúe el otro patronato quien va a estar para continuar con los pioneros y continuar con este gran proyecto que empezamos hace dos años y creo que no le hemos quedado a deber nada al público en cuestión de espectáculo y creo que es lo mejor terminar esto bien y continuar con el equipo de pioneros. ¿Sigue usted dentro? No, no, yo desde mediados de temporada yo hablé personalmente con el alcalde en una reunión que tuvimos él y yo y yo le mencioné a él y yo tenía que ya dedicarme a mi trabajo, mi clientela hace dos años mi cartera de clientes era bastante extensa gracias a Dios y hoy no tengo ni un solo cliente los cuales abandoné durante estos dos años y por lo cual también me siento triste porque esté pasando todo esto a pesar de que personalmente... ... ... ... Gracias por ver el video.